Sí, sí, ¿no? ¿Ya está? Ya está, ya está Ya estamos en directo, vale Perfecto Pablo y colega Métela ahí que haya radio Ya, en breves empezamos Quédate a dormir Joder, con la canción de Meclan, tío Llevo tres horas en bucle No, no salgo de ella Listo Muy bien Perfectísimo Ah, guay, con los arrobas y todo Perfecto, tío Perfectísimo Ah, guay, con los arrobas y todo Perfecto, tío Muy bien Vale, guay Pues vamos a empezar ya Vamos allá Babys 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 Quédate a dormir Joder, te voy a dar Bueno, todavía quedan 400 enteradas En las taquillas del móvil y no para el nervio O sea, no van a agotar ni ellos Las enteradas que se van a agotar ¿Y había gente madrugando para ir? Sí Y no se ha agotado todavía Joder Muy bueno con la salud Sí, pero ya me jodé que... Sobre todo dormirá ahí al lado del molino Usted Uf Sobre todo dormirá ahí al lado del molino Usted Uf El Delski no El Delski no El Delski no Es el especial Es que soy muy altruyo Y entonces parece que está más bajo Ya lo descubrí después Pero así está bien Bueno, bueno Sí, sí ¿Qué tal? ¿Estás listo, Pablo? Todo todo preparado Que no hablas a mí con lo que te estoy preguntando Después de unos cuantos meses sin vernos ya Una primera parte en la que cometemos siempre, otra vez, los mismos errores El balón parado, colegas El balón parado Y ahora que no estuvo muy allá en el segundo vuelo Ahora hay que preguntar a Alcana si va a poner a Gorka para probarlo O si piensa que hay que hacer una reducción de nuevo desde la portería o algo así Porque en definitiva Si no van bien las cosas Hay que cambiar todo otra vez Hay que seguir con estos cambios que se ven que tampoco funcionan ¿Qué le pasa a Rauvedo? Este tema de cabeza, este tema del fútbol Ahora lo hablaremos Pero bueno Lo primero La entrevista Nada más y nada menos Klauski De Asturias por África ¿Cómo lo llevas? Otra vez de nuevo Tengo que hacer tres minutos Este verano Bueno, este verano Después de los fichajes de Boa e Ibra Que son dos fichajes africanos ¿Se os ocurrió una idea? Bueno, se te ocurrió, mejor dicho De lanzar la promoción, digámoslo así ¿Cómo lo llamarías? De la camiseta, por los amortos Bueno, todo tiene un origen en la búsqueda de fondos Porque nosotros hacemos unos mercadillos en la losa Y como sabéis, hasta aquello en obras no podemos poner allí nada Es verdad Y nos castellaron muchísimos ingresos Y el coleg que mantenemos se paga con fondos propios Por lo tanto, sin mercadillos teníamos un hueco Un agujero al presupuesto Y pensamos, bueno No lo pensé yo Lo pensamos en la organización y todo Bueno, hay que hacer alguna acción complementarita No veas esa camiseta que tenemos por ahí Y de cómo impulsamos la venta de las camisetas Que sea un poco más que la que se hace normalmente Y bueno, dándole un poco de visibilidad con los jugadores africanos Yo le escribí un tuit a Guateng Dijo que encantado y tal Lo que pasa es que, bueno, ya sabes cómo están los temas de derechos de imagen y tal Y ya que entró en el club Se habló con el club Y luego, pues ellos dos Él y Ibra se mostraron siempre dispuestos a ayudar Y bueno, empezamos en San Mateo con el chiringuito La Paro Luego seguimos en una tienda, en el local Y bueno, se vendieron más de cien camisetas Que nosotros supongo una cantidad importante, ¿no? Sí Y tanto Cien porque valen diez euros las camisetas ahora mismo Sí, diez euros, sí Pues calcular, cien por diez Son cien Igual son hasta mil Igual son un poco bastante más Lo que pasa es que, bueno, tiene un coste de producción lógico Elegimos buen material Estas son un poquito más El algodón mejor y un poco más caras que las anteriores Pero bueno, más o menos Un poco más de la mitad de esos diez nos queda Y siempre recordamos que con un euro Pues comen en el cole ocho críos Por lo tanto, todo lo pasamos a comidas Y resultó, pues eso Cuarenta mil comidas Cuarenta mil Cuarenta mil, cuarenta mil Ahora estoy perdido Para luego no salen las cuotas A ver, vamos a calcular, ¿eh? Vamos a calcular Son cuatro mil, claro, 500 euros por ocho Son cuatro mil comidas Muy bien Es que matemáticas en radio, chavales Es que, desde luego, que no falte Por cierto, tienes ahí la camiseta A ver si... Esto no se ve en la radio Pero sí se ve a través de YouTube Así que queda muy bonito Vamos a enseñar la cámara Porque la verdad es que está muy guapa Como ha dicho Oski Es una camiseta, vaya, de calidad Esta me voy a tapar un poco para que la veáis bien, ¿vale? Es de calidad ¿Por delante? ¿Es en la mano de África? ¿Con qué pone? Son palabras, bueno, tres turistas Y África más en grande Y luego son palabras en los distintos idiomas Que se hablan en el continente Empezando por el árabe Olor, mandinga Swahili En África oriental El malpache En Madagascar Zulú El diseño Es muy guapa Pero el diseño es muy, muy guapo Por detrás, obviamente, el logo de Asturis Y lo he dicho Y lo he dicho básicamente Vamos a poner aquí para que se vea Esto es poco gráfico en la radio Pero Pablo, comentar la jugada Aquí está Ponemos la camiseta Yo creo que así se va a ver bien Ponemos la camiseta Ahí sí yo creo que se ve bien Bueno, si no se ve bien Que no lo digan por comentarios Y ya está Eso es, muy guapo Es que madre mía Nos está saliendo todo perfecto Oski está bien de tres minutos el rango Está bien antes y después La camiseta está bien colocada Tú estás ahí atento Bueno, maravilloso Lo que dijiste Que tuviste que hablar con el club ¿Qué tal la relación con el club? ¿Se prestó enseguida? ¿Dijo todo para vosotros? Como el relobio no tenemos problemas Cuando es un tema de estos Cuando hay un tema de estos Porque mira Cuando el derbi del año pasado Cuando fueron a City Gravioto También hablamos con el club Y nos dio las camisetas Nos dejó utilizar la marca Como proponen los carteles para todo esto Y no hay dificultad Tanto Miguel Ángel Sanz como Laura Pues nada Para adelante Hicieron una foto De hecho lo hicieron ellos Y nos la pasaron Qué bien Y a partir de ahí Fue puesto el proceso Pero bien Ninguna queja ¿Dónde se puede comprar? No es necesario agradecer Ahora solo Tenemos la en el local En la losa Y la verdad Que tiene un horario un poco raro Porque como no tenemos Personal contratado Abrimos Dos horas Dos días a la semana Martes y jueves De 6 a 8 Y si no Bueno Pues ya nos van a competir Por Twitter O por lo que sea Que ya nos encargamos De hacerla llegar a donde sea Porque la tienda Que estaba antes En Intu Asturias Ahora ya no está Pueden encargarlos Tenemos ahí Pero pueden encargarles Todavía llevé 10 ayer Que me pidió La chica de la tienda Que nos está ayudando mucho ¿Qué por cierto? ¿Cómo se llama la tienda? Que no me acuerdo Ahora mismo Equivalenza a Intu Equivalenza Vale Equivalenza a Intu Ok Perfecto Ahora mismo ya no están ahí Pero pueden encargarles Sí, pueden encargarles De hecho tengo que ir Día y media a la rapaza 10 camisetes Para un pedido que tenía Esto va bien todo en popa Toda la verdad Va bien Va bien lo que pasa Bueno Tenemos que seguir haciendo Ahora tenemos una cena solidaria También que Recargamos el menú De 35 a 45 Y ahí esperamos sacar Otros 1000 euros Claro Porque hay 80 y pico apuntados Todo lo que se pueda recaludar Por ahí para ayudar Es lo necesario No, por supuesto Porque el cole Se Vamos Está financiado con fondos propios No hay subvenciones para eso O no les pedimos Bueno, no sé si les habrá Pero Eso El cole nuestro Las subvenciones se piden Para los proyectos de cooperación Cuando hacemos alguna Bolsa o sobra De salud o tal Pero lo que hay en el cole Es un compromiso nuestro Y lo pagan los socios Los mercadillos Las camisetas Las distintas acciones que hay Y esto me viene que Vamos Que ya el pelo ¿Cuánto cuesta el cole? ¿Cuánto es el gasto? Hay 140 críos Que comen Cada día Hacen el almuerzo Aquí en la comedia Y también hay Cinco profesores Tres cocineres Un jardinero En total hay Pues 147 150 personas casi Que comen Bueno Ciento Como ya digas Como te digo Aguajes De entre 3 y 7 años También Nos compramos los uniformes Dos uniformes por año De hecho Puesto una pasta Y pagar salarios Y tal Casi mil euros Al mes Está saliendo Mil costes Sí Hombre la verdad Que te pones a pensar Todo lo que haces con mil euros Si hay mil euros Si hay mil euros No Si ya solo que me estás contando Dos almuerzos ya Se dispararía Porque con un euro 7 o 8 8 críos Es una pasada Sí La verdad que tampoco Oye que comen a la carta Comen arroz Y nos gustaría poder aportar Otro tipo de alimentación Soto un desayuno Algo de proteína Lace Y tal Pero Los precios No llegamos de momento Es una cosa Que hay una idea Que está ahí Pero no No llegamos De momento Conformámonos con El arroz Y algo de pescado Alguna vez pollo Y vegetales La base de la alimentación Al fin y al cabo No complica Que mucho Si comen arroz Si cenen Cenen arroz Si desayunan Desayunan arroz También Vale Pues ahí queda el dato Y Oski Finalmente Bueno finalmente Hay más preguntas Pero Entonces La recepción De las camisetas Ha sido buena Ha habido mucha Joltea Ha habido mucha Pollo Lo que es Muy bien Luego sabes Sorteamos la camiseta De Ibra y de Boa Que vinieron Es verdad Cierto Les trajeron Firmas por la plantilla Perdón Y estuvieron en la sede Dándoles A los dos A una chavala Y un rapaz Que ellos tocó Y unos tíos muy majos Muy cercanos Yo tengo más relación Con Boa Pero bueno Ibra lo conocí Ese día Y también me parece Un chaval Muy majo Sobre todo Porque son Humildes Y sobre todo Porque no renuncian A sus orígenes Que es muy importante Claro que Los futbolistas Sabes que tienen Cuando tienen perros Y vienen de un entorno Complicado A veces Pierden un poco la cabeza Y os da por coleccionar Coches de lujo Como bueno Demos algo Y otros pienses Especialmente Boa Que tiene Una sensibilidad especial Como el Ye de Ghana Y quiere hacer cositas Aquí Tiene una fundación Pero bueno Yo lo contaré Cuando estime Que es el momento De contar Son tíos con una sonrisa Siempre en la casa Siempre Es una pasada Es lo que más he enamorado De África Y es Lo llevan en la sangre El sonreí Totalmente además Espero que no se europeen Demasiado No Por su bien No Igual no Igual mejor que no Porque los coches De lujo no 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 los veo yo Por ahí Estos Y ¿Proyectos recientes Por África? ¿Hay alguno más Que tengas por ahí Sería en acero Que quieras hacer Si te despagas De colección Dos semanas Estuve 15 días allí Inauguramos uno En Saliquín Y hoy nos llegó Un certificado Mañana lo pondremos En Twitter Del ministerio Que da fe De nuestro trabajo allí La verdad Que es importante Contarlo Y es importante Enseñar fotos Pero también es importante Que si el ministerio Te da un certificado De que lo que estás Haciendo allí es real Porque sabes Que hay un poco De falta de credibilidad En este tipo De organizaciones Y yo conozco De sobra los motivos Podríamos estar hablando De ahí una hora Sí, pero no tenemos Una hora de decir Hay mucho cabrón En todos los campos Y en Esti Si hay alguien que metamos Nos jode mucho más Que nosotros Que en cualquier otro campo Y lo hay Y pasó Y entonces la credibilidad Pues a veces se pone Entredicho Y es bueno que Y es bueno tener un papel Que diga Oye, estos son buenos Sí, que la gente Vea y lo vea Bueno Pues niña Es que al fin Acabo Marca diferente Entre lo bueno Y lo realmente bueno Por esta capa Y el proyecto Siempre hay Estamos Empezando otro Que ya es de ahí Agua A un pueblo Estamos agregando Los propietarios De otro colegio Con fondos De un cole de aquí Siempre hay Dos, tres cosas Simultáneas Haciendo Sí, sí Que no paras, tío No, no paras No, oye Tenemos una estructura allí Y nosotros lo único que hacemos Y con Serio Terres Para que hagan las cosas ellos allí Nosotros tenemos Una organización Como se llama La filial En la que Los trabajadores son todos allí Que se llama Estudios Foráficos de Cambio Association Y ellos Nosotros los fondos Se los entregamos a ellos Tenemos confianza absoluta Nunca nos la liaron Son gente Los coordinadores Llevan nueve años con nosotros Y ellos son los que lo ejecutan Nosotros viajamos allí Ahora mismo Como turistas Nadie No se paga ningún viaje a nadie Salvo que en el proyecto Requiera Tengo una dimensión Que requiera enviar Una técnica de cooperación Que entonces sí que lleva un salario Pero nuevamente Estos viajes Que cuando veis que vamos Abre Ahora está un compañero Vuelve hasta la noche para acá Pues como yo Como hace quince días Cuando fui Pues nos lo pagamos Y vamos a verlo Y un poquito Tengo que supervisar Pero ellos Ellos hacen todo el culo Ya llegar a un nivel De aprendizaje Que Que se os permite Estar solos Va a pasar ¿Cuánto cuesta normalmente un viaje? Porque claro Será su dinero ¿No? Otro Yo fui Por Bueno Depende Antes era más barato Ahora tienes que ir por Iberia Hasta Canarias O con Vueling Hasta Barcelona Entonces Los enlaces a Barcelona Encarecen Si vas por Vueling Si vas por Iberia Hasta Canarias Te sale por unos 480 euros Y de vuelta Madrid Madrid-Canarias Canarias-Banjul Y la vuelta Y luego allí Para dormir Pues tienes Desde pensiones Hasta hoteles En la playa Con piscina Y barra húmeda O sea Si, si, si Hay un sitio Una zona turística Que la gente No tenga miedo a ir Bueno El miedo a ir Fundamentalmente Imagino Aparte A lo desconocido Que puede representar Un pez de este tipo La salud Yo creo que la gente Lo que tiene miedo a la salud Ya coge el miedo A coger malaria Pero yo En treinta y pico Viajes que hice Ni ninguno de mis compañeros Se puso en la mano Treinta y pico Ya llevas Casi cuarenta Y nunca Lo más que traje Fue una mosca Que me puso un huevo En un tobillo Y me salió Un gusano De eso Pero bueno Tampoco hay nada grave Nada grave Después de una cara Estás muriendo Estás muriendo Un gusano Te pongo un huevo Y sale un gusano Y eso en Sudamérica Yo vi vídeos por ahí Espectaculares Que ellos salen De los partos De la cabeza De los partos A mí yo solo tenía Un mil de gusanos Ahí El pobre No quiso subir Mucho más allá De el tobillo Te voy a preguntar Cómo te presentamos En Twitter ¿Vale? ¿Es lo más solidario O uberista? Uy Uy Yo He dado la horma De tu zapato Fóndame Tal vez que soy Uberista Desde Neño Solidario También Como otros Muchos facetes Es absolutamente Compatible ¿No? Sí, sí Y poner eso Yo me he complicado Yo soy muy uberista Porque lo mamé Desde que mi padre Me llegó al Tartir En 1972 Y me hizo socio Y que no sigo No fui socio Todo este tiempo Porque la mili Me borré Porque cuando fui a trabajar Al foro Me borré La panoja Era importante Pero sí que empecé Empecé siendo En el 72 En el 73 72-73 Era el año Y muy uberista Pero también Siento que Tengo la necesidad De ser solidario Porque creo que Solidario No caritativo Sí, sí Y el instinto No era que hablábamos La diferencia entre solidaridad Y calidad Y yo creo que Los seres humanos Tenemos que ayudarnos Y ser solidario No hay eso De solidario El que va a África Pues ser solidario Como el Torepi O con los de Alcoa Ahora Eso es Pues ser solidario Con los de Alcoa Y ser un solidario Cojonudo No me falta Dar uno en una ONG Ni una de eso Aparte Nos restamos En las ONGs Que lo hacemos de corazón También ganamos muchísimo Cuando vamos Ganamos más De lo que ponemos O sea Que ese componente De la paradoja Del egoísmo Y la solidaridad En este tipo de cosas Es una cosa para analizar Yo soy un privilegiado Y los que merecen El aplauso Son la gente Que confía en nosotros Y nos da El perro Para hacer las cosas ¿No? Pero privilegiado soy Porque voy dos veces O tres al año Lo veo Lo disfruto Y me llena muchísimo Imagino Imagino la verdad Que por cierto Ahora que ha dicho Esquilo de Alcoa El minuto 5 del partido No sé si lo viste Sí, lo viste Que se va a gritar Alcoa No sé tierra A ver si Todos que somos asturianos Independientemente de ser Obedistas Esportingistas De Cáceres O de la madre que me parió O si eres un niño de Teruelo O la madre que lo que sea Cantar Alcoa No se encierra Porque al fin y al cabo Si fastidian una empresa asturiana Nos fastidian a todos los asturianos Claro Y eso se debe Se debe notar Estoy de acuerdo Llegó un momento De poner un poco De poner la voz en la calle Para frenar esta sangría Que tenemos en Asturias Y ya lo vemos todos los días No hay una cuestión Ni de colores políticos Ni de nada Hay una cuestión De defender Nuestra tierra Y de hecho Antes te pregunté por los vuelos Precisamente porque eso Porque Asturias está quedando Como aislada Porque los vuelos Es una auténtica locura Yo he trabajado en Renfe Y me desespero muchísimo Que de todos los años Que empecé a viajar a Madrid Primero con una responsabilidad Que tenía Tenía que viajar muchísimo Y no mejoramos Nada más que un poquitín Lo de Valladolid Y lo de León Nada Porque El verdadero tapón Tampajares Y en Puerto Payares Y va a ser Porque van a empezar las pruebes Claro De alto Una bien alta velocidad Lleva muchísimos Muchísimos soles Muchísimos Miles de pruebes Y vamos a estar Hasta el 21 Por lo menos Aun estando el túnel Aunque acaben De a la vía Aunque pongan todo Luego llega un proceso Y estoy bien No se ve No ves avance Y todos los esperan Y los vuelos Ya a ver Vuelos no hay Ya Hay un gran gran avance Con cursos No se presenta a nadie Pues no Ahora ¿Qué se va a hacer? Esto Es de que Poner solución De alguna forma Pero bueno Vamos a seguir Que hay preguntas En Twitter Por ejemplo Chicas nos preguntas Nos pregunta Mejor dicho Es para cambiar de texto Sí, sí, sí Desde luego ¿Qué opinas De Ankela Y su trabajo Al frente del equipo? Bueno, bueno Lo vi ya Pero es que Luego lo preparé Porque va No, no Es que Como vamos a preparar La opinión A ver Hay dos opiniones La que sale De dentro Cuando un 4-0 Y la que sale Cuando bajo Requesión Y lo veo Yo veo que hay un paisano Que trabaja muchísimo Parece que hay un paisano Muy honrado Y paredme que Paredme que Se fue un poco De la mano Todo esto Y Y a lo mejor Bueno, todo hay ciclos Y a lo mejor Vamos a esperar A ver qué pasa el derby Pero a lo mejor No pasa nada Otros entrenadores Se marcharon Estuvo Y Loreta Y a veces Que la vida sigue Cantamos Y Si no lo cantamos A aquel partido Pues igual bajamos Ese año Después de haber hecho Una temporada anterior Bueno Entonces Ellos son entrenadores Lo saben Cada vez que va No incluye Porque echaron Otro primero Entonces yo Yo no Hago sangre sobre él Porque yo Valoro mucho Que la gente Sea trabajadora Y honrada Pero a lo mejor Quién sabe A lo mejor En el momento Si les cose No se ven bien En el derby De que tengamos Que cambiar De entrenador Claro Cambia la dinámica Hay de nuevos Y igual es lo que necesita El equipo Al fin y al cabo Porque hay jugadores buenos Hay buenas No hay A 10 jornadas El Valladolid cambió El entrenador El año pasado Y le salió Espectacular la jugada Sí Pero yo solo en Gijón Si no me equivoco En el partido Antes de jugar Contra nosotros Sí Sí, sí O después de jugar Contra nosotros No, no Yo creo que fue antes Es que recuerda Que fue antes Y vino aquí Y ganó Fue el primer partido De Sergio en Valladolid Perdió Y el siguiente fue aquí En el Tantial Y ya todo para arriba Bueno Los siguientes Como un partido Pero para arriba Totalmente Además Entonces Oski Tranquila Si han quedado Vamos a esperar al verde Y Vamos a esperar al verde Que hombre Que de momento Ya el entrenador Y hay que estar con él Lo que pasa que Yo creo Lo puso el otro día en Twitter Que va dando volantazos Y no es capaz De establecerse en el carril Yo creo que se desespera un poco Porque no saben las cosas Y es verdad que hubo partidos Que perdimos De muy mala manera Un gol en última hora Y tal Pero bueno Lo del otro día El desmadre Con la defensa Y todo esto Yo ayer estaba viendo El partido del maestro El otro día Vi a Solario ¿Cómo este paisano Se arregla sin defensas Para mantener el equipo Y tal Y nosotros con defensas Buenos Porque Forlín El año pasado Era Dios para nosotros Sí Carlos Hernández lo mismo El mexicano Joder Juego en la selección Yo un buen jugador Y aún así Lo que tú decías A veces es un capo de años Nos remata el paso a pitufo En el área Y para adentro Sí A veces sí Y eso no se trabaja bien eso Y luego yo creo que tampoco Físicamente estamos Hay que trabajar ahí O dar un pelín de descanso No sé Igual es demasiado cargas Yo no tengo de eso Yo es ferroviario Cuando un tema Con mucha carga ¿Qué haces? A tomar por sacos Para sacanos No sé No sé A lo mejor no hay una buena No sé No sé Es decir Vaya comparativo Vaya comparativo Vaya comparativo Pero para ti ¿Tú tienes para decir eso? Payaso Y bueno pues tienes razón Voy a callarme Además a veces Apetece decir esa palabra ¿Y tú qué sabes payaso? Claro Bueno Oski De Amieva esta pregunta Lo primero ¿Crees que acabaremos En playoff O pasará como Estos últimos años? Yo creo que sí ¿Que acabaremos en playoff? Sí Si ponemos Si cambiamos la dinámica Sí Si no Acabaremos Naguando por los 50 puntos Y ahí Con 58 Aburridos Y tal Esperemos que se cambie La dinámica Sí Y después Que nos pregunta ¿Cuándo vuelves a Sevilla A tomar unas con un campo? Que también te quiere matar Tomando por el campo ¿Eh? Hay que mirarlo Hay que ser cabrón Se puede ser cabrón Sí Si decimos marcas publicitarias Aquí Hay que Y os pensaba Que si me invitaba a cerveza Se iría a cerveza No agua con jabón Pero bueno Si a lo mejor No sé Yo qué tiempo Que esperes Ir por el campo Y más barata Pero si Que te quiere Purificar Estuvimos Conocí En Sevilla Oviedo Estuve con él En el Sánchez Pujuan Volvimos al año siguiente En la ciudad deportiva Con Siete Y con el Nenu de Sidlo Y pasamos un rato Ganamos El primero Y volveremos Volveremos a Sevilla A ver si podemos Volver este año ¿Este año? No, el que viene Eso te va a decir El que viene El que viene El que viene En el Sánchez Pujuan Sería espectacular Ojalá Y por último Que dije yo en Twitter Que Preguntanos Que aunque sea el tiempo Y El Vicenteno ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Pues me alegro Que me hagas la pregunta Porque mira Como Lo tengo aquí Tiempo ha sido infalible Ah Que tiene Que tiene una foto Tengo la Tengo la captura Del tiempo Entonces Vamos a amanecer Con 22 grados Tiempo Nublado A mediodía Tendremos 28 Alguna Posibilidad de precipitación Punto de sur Rolando al este La verdad que este tiempo Como no me dijo Elói Donde era Donde quería saberlo Es de Cabalá Cabalá Es Un sitio Donde Está La corredoria La responsabilidad de proyectos De la ONG Es en Sierra Leona Y Y el tiempo Del sitio Donde está Ella ahora mismo Que además No debe estar escuchando La aprovecho a saludar Lucy Vuelve pronto Que te necesitamos Está allí Trabajando con médicos Del mundo Pero soy el tiempo De Cabalá En Sierra Leona Si me hubiera dicho El sitio Pues lo miraba Vaya Tres de calorte El que tiene experiencia Nos da Mala mía De verdad Espectacular Y con esto Yo es que no Esto Se tenía que cerrar El programa Y acabar ya Pero no No puede ser así Cumple Cumple Si no cerrar De verdad Sierra Leona Nada menos No te fuiste Aquí a la corredoria La he hecho de menos Porque no hace mucha falta O sea que está haciendo Otro buen trabajo Y yo enferma Y ya está trabajando Ahí un par de meses Con esta gente Se lo le da Que venga Dios Es que Pero está atrae a este hombre Porque esto Dar y dar Y ayudar Y dar Es una pasada Tío Es una pasada Y yo mira que he colaborado Con la camiseta Pero es que Un día me tengo que ir a la cega Contigo Pues el día El último sábado de abril Marchamos Unos cuantos Al que quiera apuntarse Pues que Que saquen Que da mucho meses Todavía Que da medio año Ya pero hay que empezar Con tiempo Con lo cual Si no Písme ahora Que no Y hay que aforrar El siguiente sábado Es que el siguiente sábado Tengo partido No pues Bueno Tendré que ayudar Con algo Como sea Ya la camiseta Ya está ayudada Habrá que hacer algo Pero bueno Antes de seguir Con estas historias Tan bonitas Vamos a hacer Es que Tiene que ser un pequeño inciso Porque es que Es una pasada Es una pasada ¿Cuánto llevamos De programa A todo esto Si no se me va el tiempo? Pues En torno a 20 minutos Largos Media Sí Nada Media horita Más o menos Así que Vamos a empezar El programa Tenemos media Entrevista Media hora El programa Para hablar De este partido Lo que fue Este 4-0 Contra el Depor Nada más Sin nada menos Así que Pablo ¿Qué tal? Muy buenas Hola Muy buenas Carlos ¿Qué? ¿Cómo llevas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tal Héctor? Muy buenas Carlos Bueno Sobrellevándolo Del sábado Esperate Vamos a hablar Con Juan ¿No? Juan ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás? Bueno Lo primero ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esto como en clase ¿Te puede explicar la lección? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Marowski Yo por mí Creo que ¿Qué tiempo hace En Eustadi? No sé ¿Te lo preguntas? Yo creo que ha quedado Todo bastante claro Lo explica todo Muy bien Parece un profesor De verdad Hombre Hombre no Parece un profesor De verdad Pero no es bueno No es bueno No es bueno Es que si hay que remarcar Si no Yo lo que tiene La tercera edad Tienes que traernos más A los de la tercera edad Hombre Somos así como La bola o cebolla Te contando historias Venga Sigue Y nada Yo por mí No tengo ninguna pregunta La verdad Me parece Una pasada Lo que están haciendo Todo Me parece Lo de las comidas Me parece increíble Con nada Con nada Con nada Es con nada Una pasada Una pasada Totalmente Totalmente Parece el contrapunto A lo que es el mundo Del fútbol ahora Excesos Creerme que Yo estuve viendo Cosas de equipos de fútbol Por ahí Equipos de fútbol Que tienen valores de marca De 1700 1800 Millones de euros 1700 1800 Millones de euros Ojo Que harían Estos señores Con Con la mitad No No Ya con Con Un 1% Sí, sí Una pasada Terrible Pero bueno Después también existen futbolistas Como Juan Mata Y la con Mon Sí Otro gran ejemplo De lo que es un futbolista Que vive en el mundo Que vive con los pies Si es cierto que se sumaron Más de futbolistas Pero los grandes De verdad Los top top No Pero es que no se sumaron Ni sus propios compañeros Mata tiene un compañero En el United Como así Lukaku Como es Lukaku Que cobra Mucho dinero Cobra mucho dinero No vamos a decir números No cobra Cobra mucho dinero Nada Tiene jugadores Como Tiene un entrenador Como Mourinho Que cobra Mucho dinero Tampoco En Su vecino De equipo Enfrente Tiene un entrenador Como Guardiola El mejor pagado Del mundo Tampoco Tampoco Pero ¿Sabes qué pasa Héctor? Que cuanto más tienes Más quieres Ese es el problema actual Van a morrer todos Sí, sí No, el dinero No se puede llevar a la tumba ¿A dónde va Usky? ¿Lo cogemos? No, no Vamos a morrer Y no sé Allí a ellos Allí a ellos Dios Es que Eres un martillo La consciencia ¡Pum! La no Es que Es la segunda vez Que viene ¿Cómo es que tiene que venir? Ha vuelto a ser una entrevista larga Y seguro que la tercera Que viene Más larga Más larga No hablamos de fútbol Tiene tantas cosas que contar Y en tan poco tiempo pasan tantas cosas Que al final Te dan ganas de volver a caerle en un mes o menos Incluso ¿Puedo hacer fuera no? Pues nada Pues nada La siguiente semana vienes No podemos dar demasiado la zurra que cansamos Pero yo vengo cuando queráis Y lo agradecemos mucho Todo lo que nos dé visibilidad nos ayude Yo lo que pueda Por cierto, mira Tenéis a un cliente en Sierra Leona Que dice que acaba de ver los saludos Perfecto Hace buena hora en Sierra Leona ¿Tienes el tiempo que dices que es el real? No, el tiempo real Lo bajé de una aplicación Es el tiempo que tienen ahí ahora Perfecto ¿Qué yo puedo decir? Perfecto Pues nada Un saludo a Sierra Leona Ya Ollentes internacionales Esto es una maravilla Qué guapo Guapísimo Bueno, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? ¿O qué estabas diciendo? Que hay que darle más Y ya Se acabó Y sentenciaste Juan, ¿qué tal? Bueno, nada Escuchamos La verdad que me presta mucho Todo lo que habéis contado Y la verdad que Gran admiración A nuestro invitado Por toda su labor Efectivamente Y bueno Pues comentando un poco Lo del partido Que hemos jugado Pues Del Depor Pues qué vamos a decir Es decir Lo que decías tú un poco antes Después de la lección ¿Hay alguna pregunta? O sea, yo creo que La verdad está bastante bien Está bastante bien explicado Yo creo que Vamos a ver Para mí es un resultado Bastante Es decir Abultado Porque tampoco Es que vienes a Pues nada Se cortó Juan Cuando vuelva ya Bueno Decía que era un resultado Demasiado abultado Pablo Bueno Yo No sé si es abultado Abultado es Sin duda Si es demasiado ¿Cuánto es? Pues Hombre Al final Que han metido 4 goles Te han tirado 4 veces mínimo 4 tiros 4 tiros muy claros Pudo haber más Incluso Si es justo No Bueno Yo normalmente Con los resultados De fútbol Digo siempre A menos que sean Casos extraordinarios Que son No Los merecimientos No existen Eso está claro Madre mía El geyser El geyser de bote Eso es evidente Es decir El fútbol no entiende Para nada De merecimientos Lo que pasa es que Hasta el 1-0 Hasta el 2-0 Tienes la impresión De que lo hubiera Estaba teniendo Haciendo yo creo Que algún mérito Para lograr Haber marcado Algún gol Y luego el 2-0 Pues te deja Pues completamente Ya fuera de combate Porque ¿Cómo le ganas la carrera? Sí ¿Cómo le ganas la carrera? A Fornir Para mí hubo partido Hasta el 1-0 Sí Hasta el 2-0 Ya se terminó Bueno Ya el 3-0 Bueno prácticamente Porque es verdad Que hubo alguna otra ocasión Con el 2-0 todavía Para haber recortado Pero ya luego Te meten en esa otra contra El 3-0 Ya el último fue Quiero decir que es muy engañoso Porque los dos últimos goles Ya son acabándose el partido Entonces Yo creo que Vamos a ver Es decir Está claro que cuando te meten Cuatro Poco puedes decir Pero yo creo que Si hubiera sido un 2-0 Pues tampoco hubiera pasado nada En el sentido de que Yo creo que No creo que el partido Sea tampoco para un 4-0 La verdad No Yo lo que digo es que El Oviedo Salió muy bien Salió muy bien al campo Y nos la han casquitado Con el corner Pero en el momento Pero en el momento En el que En el que nos metieron El primer gol Para mí el Oviedo Se acabó Sin ninguna duda Yo creo que en la segunda parte Fue todo Quizá Fuego de artificio El Oviedo tenía el balón Pero tenía el balón Porque el Deport Quería que tuviera el balón En el Oviedo Además No sé si viste Si las declaraciones Y al final Darle la posición En el Oviedo Claro Porque el Oviedo En el Oviedo al final Nos está pasando En muchos partidos Que llegamos a tener Mucho balón Sin llegar a crear Todas las ocasiones Necesarias Para toda la posición Para toda la posición Que tenemos Al final Entonces Claro Para mí Empiezas bien Puedes adelantarte Te puedes adelantar Si nos hubiéramos adelantado A lo mejor el partido Era Seguro Era completamente distinto De hecho La tuvimos Sí Por eso digo Que pudimos adelantarnos Lo que no puede ser Es que Estemos en la jornada 13 Y al final Primera jugada Primer balón Primer córner Al igual Que con el Extremadura Al igual Que con el Rayo Maja la Onda Al igual Al igual De muchos partidos De muchos partidos ya Pero esto se repite Claro Es que si Si ya vas a encontrar En el resultado Contra un equipo De zona baja Lo tienes complicado Contra un equipo Que sabe muy bien Lo que hace Que no ha perdido Ningún partido en casa Etcétera Etcétera Tiene el partido hecho Tiene el partido Porque sabe jugar muy bien Con un resultado favor Como es el Deportivo Nos dio el balón En una contra Nos cazó Y a partir de ahí Ya pues el Oviedo Se dejó llevar Y es que el Depor Además Está en un estado de gracia Con la pólvora Que tiene arriba Es que Es un arma Explosiva eso Yo me quedo con la cosa De que Al final Que hizo Maranjera En el partido Para mi Realmente Como tal No hace nada mal Por eso Yo soy partidador Del cambio de entrenador Precisamente por esto Porque ya estás metido En una dinámica En la que da igual Que lo hagas bien Da igual que lo hagas mal Al final El resultado Da la sensación De que va a ser el mismo siempre Es que se ha cambiado Entonces Claro Pero es que Ha probado todo Pero es todo Y no sale Y sigue sin salir Esa es la cuestión Pero es que Sigue siendo por errores Groseros El córner El córner es un error Grosero Sí Pero además Parece que no tiene que hacer nada Para O sea que no tiene que hacer Ningún esfuerzo Para meter el gole Simplemente salta Entre los dos jugadores Gol Es una falta Es una falta De concentración Tremenda Terrible Terrible Porque Un buen jugador Como Domingos Duarte Que es el que Lleva más goles De la defensa Del Depor Que es el que Mejor va de cabeza Y se les va La marca ¿Quién le marcó? La marca era de Alanis Ya vi por ahí De gente que se lo decía Javi Muñoz No es de Javi Muñoz Esa marca Esa marca es de Alanis Que parece mentira Que un internacional Por México Se coma la marca Del jugador Es que no puede ser Es que no puede ser Es que el bueno era Alanis Lo Alanis No fastidiese Y luego Y luego El segundo gol Forlín Peca de Todo lo contrario A lo que es Forlín O sea En el momento que Quique No En el momento que Quique pasa Al lado de él Metele el cuerpo Vamos a ver Quique No será No es Cristiano Ronaldo No, no Se está demostrando Sí Además Fue un jugador Que la temporada pasada Y fue una temporada Muy normalita No es para nada Lo que Muy discreta Sí Pero está haciendo muy bien Al margen De eso Esa jugada Le metes el cuerpo Y lo mandas A saca de banda Al tío No hace falta No hace falta No hace falta Pegarle un hachazo Como leía la gente Por ahí No sé En el momento que lo ves Pasar al lado tuyo Porque es que se ve Sí, sí Que se arroja En paralelo Y se va Metes el cuerpo Lo mandas fuera Y venga Te pita la falta A lo mejor te saca tarjeta Pero no te metes Pero igual lo que quería Fonin es sacarse la limpia Y te coge yo Pero es que En esas jugadas ¿Quién te saca limpia Esa jugada? No puedes En carrera Pues vamos Piqué Normalmente Tiene ventaja El delantero Siempre Es complicado Ganarlo una carrera Concentrarle una carrera A un delantero Es complicado Sí Es complicado Pero en todas formas Tenía más recursos Que intentar Seguirle la carrera Para mí El cuerpo Lo bloquea Y el tío Se va a caer al suelo 100% Y ya estaba Falta Y bueno Bueno Champán Creo que no Creo que estuvo mal Los dos últimos goles Son errores Grotescos Y el segundo Creo que también Pero bueno Los dos últimos Creo que son grotescos De portero Que no sabe Dónde está la portería Literalmente Se coloca horrible Horrible Se coloca horrible Bueno Al final No deja de ser Un portero argentino Que no suele colocarse Ya está No suele saber Muy bien Dónde están los palos De todas formas Con 0-0 Hay una jugada Que hace una buena parada En la que Estaba mal colocado Estaba mal colocado Y pocas Es que Hice una buena parada Que está mal colocado Al final de vida Dos cosas No Una cosa rápida Todavía lo hablé Este El Ludes Me parece ayer Con un amigo Él me dijo Tú no Me vino a decir algo así Como que Qué mala suerte tenemos Que siempre en la primera jugada Nos mete el gol Vaya Vaya Y yo Y yo Empecé a mirar Y dije Bueno Sí Es verdad Que nos meten El gol Muchas veces En la primera jugada Que en el primer tiro Que nos hace Sí En la primera jugada Si te pones a analizar Vamos a ver Si el primer tiro a puerta Es un remate de cabeza En el área pequeña Solo Pues igual sí Pues claro Es que El 80% De esos tiros Los van a meter Y el otro 20% Es el parado Que hizo Alfonso En contra de los Bacete Ah Que hizo Parado Espesar que había hecho Todo mal por eso Es serio Fíjate Estás a por todas Es que Sinceramente Entonces Claro A mí mala suerte Me parece que Tienen un tiro Desde por al área Y te la acaban por las cuatras Y eso sí Me parece mala suerte Claro Porque De la mitad De los tiros Que van ahí Pues van a Fuera del campo Y la otra mitad Pues Pegan en defensa Y hay uno De cada Sobre todo en segunda Que te la enchufan Por las cuatras Pero claro Un remate de cabeza En el área pequeña Pues hombre Igual sí Quizá ese error Se lo falla Entonces Es normal Que el primer tiro Nos lo metan Con un tiro tan claro Nosotros Nosotros las tenemos Y no las metemos El principal problema Es ahí Que nosotros las tenemos O lo de los tiempos Porque Carlos tuvo Más o menos El mismo remate Hace 15 días En el Tartiere Más o menos El mismo Y la ha hecho Es que tenemos Tenemos un problema Gordísimo De puntería La primera jugada Del partido Es un centro Por banda Llega en la línea De fondo Centra La pega Tropien Entre José Lu y Ibra Queda el balón Por ahí Le quiere pegar Tejera Le rebota en otro Le quiere pegar Van Folt Y no va a portería La tienen ellos En un corner Primer corner Gol Es que tenemos Y yo insisto El día del Nastic Tuvimos ocasiones De sobra Para ganar el partido No se ganó El día del Mallorca En casa Tuvimos ocasiones Para ganar el partido También van a perderlo Después al final Pero bueno Ya El final Yo lo pongo un poco Entre paréntesis Porque era tumba abierta En Oviedo A buscar el segundo gol Y El día del Mallorca El día Contra el Depor La tiene Ibra Solo Solo Portería Portero descolocado Y va al palo Es que no O sea No es que No es que No las tengamos Es que las tenemos Y no las metemos Pero no Metemos No sé cuántos goles Llevamos a favor Pueden ser 12 13 No lo sé Yo lo único dato que sé Es que El 30% De los Balones parados No son 20 Eso es un dato Sancarante Es 30% Uno de cada 3 Es Sancarante Ni el Peor Madrid Que defendía Los balones parados Encajaba tantos goles Seguro Y mira que el Madrid Hubo temporadas Que se las metían Por todos los lados Sí, sí Pero Vamos Hostia Anuncio no, eh No, no No, no No, no No, no No, no Porque me parece Una cosa Es interesante Saber los goles Que ya O sea Es en contra Aquí 14 14 goles a favor 14 goles a favor En 13 partidos Y en contra 16 Pero recordad, ¿no? No, en contra 20 En contra 20 Ah, claro Ah, claro En 13 partidos No es un dato Desastroso Que el problema Son los goles encajados Quizá un poquito bajo Pero no es un dato Vamos Es un gol por partido 16 y van al corcón 15 goles, claro Un gol solo Si se encuentra Claro Ahí está Ahí está La diferencia Un gol por partido No me parece Si tienes una buena defensa Ganas el 70 1-0 2-0 1-1 Y el otro tal Los empatas Y en un partido que te hagan malo Pues a lo mejor rompiaste Pero rompiaste, sí Pero Es que, claro Es sagrante A mis dos goles a favor No me parece tan sagrante Como los goles en contra Y mira que tuvimos más Para encargar Y pudimos meter Y pudimos meter muchos más Pero es que Yo sinceramente creo que El problema ya está siendo De cabeza, mental Sí Estoy de acuerdo Estamos ya en una situación Que Estamos en una situación Que digamos Sabemos O los jugadores ya saben Lo que va a pasar en el partido Ellos le ponen todas las ganas Salen con todas las ganas al partido Y va pasando el tiempo Van fallando ocasiones Las cosas siguen igual Te van viniendo fantasmas Por todo el mundo Eso hay, sí Yo creo que es eso Una cosa mental Porque yo me niego a creer Que sean tan malos Como están pareciendo Porque los primeros partidos No eran Ni cuando se lo tomaron malos Y su trayectoria La mayoría de ellos Tampoco es que sean malos No Pero Si precisamente Se han creído Juegos contrastados De la categoría Y no se han hecho experimentos En general Claro A mí personalmente Le da muchísima pena Pero lo dijo precisamente Los clientes Porque aunque era Un tío trabajador Y Digamos que No sé Ponemos en el año de ganero En el año de ganero Salían más las cosas Pero tú sabías Veías por qué salían malas cosas Estaba clarísimo El entrenador era Era lo que era Y Además de que el equipo No era muy allá Pues encima El entrenador Digamos que no favorecía Pero precisamente este año Que tenemos un entrenador Que es currante Que Está dando vueltas Precisamente no se está estancando Con una idea Está Está Moviendo cosas Está Cambiando hasta la mano Está la portería Han pasado todos los delanteros Por arriba Y yo creo que ya han jugado Todos los jugadores De la plantilla Y más Porque ha jugado Algunos del B Y Y da la sensación De que Lo que en un día Es una luz Es una luz Como Forlín el otro día Hace dos semanas Llega este fin de semana Y es un desastre otra vez Y no entiendes muy bien por qué La verdad es que Pegas con la idea de ¿Qué está pasando? Porque yo Yo no tengo explicación A lo que está pasando tampoco No hay explicación Futbolística real A lo que está pasando Hay una falta de confianza Totalmente Terrible Totalmente Es falta de confianza En cada uno Y en el equipo En general Ellos lo ven así Es convención Sí Yo también estoy de acuerdo Con eso Es una falta de confianza Total Es el típico boxeador Que sale un copas de boxeo Y Él pega Pega Tal marca Tal no sé qué Le pegan un puñetazo Lo tumban Y Y la defensa lo viene Es eso Se ponen De los nervios En el momento que les meten El primer gol Se ponen de los nervios No sé si os fijasteis En ese partido Después del primer gol Estaban Con miedo Pero con miedo Jugadores Forlín Fon Mundial Jugó en Boca Juniors En la Bombonera Con lo que eso implica Al Anís Internacional por México Jugó En Chivas De Guadalajara Con lo que eso implica En México O sea Vamos a ver Y están Está mal decirlo Pero están Se cagan Sí Lo siento por decirlo así Pero es que se cagan En el momento que les meten El primer gol Y tiene que ser todo mental Tiene que ser todo mental Porque Hay errores Que son inexplicables Los barrones parados Las semanas son muy largas Y mira Damos vueltas nosotros Pero ellos que viven de ellos Tienen que dar muchas más vueltas En la cabeza En la cabeza hay un mundo Y son sensaciones Dinámicas Y A ver si el derbi Sirve para lo contrario Que el año pasado Si ganamos Y fuimos enfrentados Y a lo mejor No nos ganamos Y salimos para arriba Porque el taller No creo que podamos ir La plantilla que tenemos Yo creo que es la La última opción para Anjela Si no gana No digo que Perdiendo O empatando Vaya a echar a Anjela Justo después del derbi Pero Queda en la cuarta floja Pero yo creo que Si no es la semana que viene Pues será en un mes O a final de temporada Si va todo Si se arregla Pero Al final Yo creo que Es un punto Que yo creo que puede ser De impresión Puede ser clave Ganarlo como sea Vamos a ver Yo fíjate Yo pensaba que Después del partido De la Albacete Que más o menos Jugamos bien Al final acabamos ganando Un poco sufriendo Pero bueno Acabamos ganando Yo pensaba que el equipo Dijo Bueno Ya nos hemos quitado La loma de De no ganar en el tartiere Ahora tiramos para arriba Luego llega Luz Asuna Un partido en el último minuto Ganado El levantamiento de moral total Y no No está habiendo Ese golpe Para tirar el equipo arriba En el siguiente partido Pues va a pasar lo mismo Y una y otra vez Y una y otra vez Al final Un partido en el que Te levantes Yo no veo otro partido Mejor para levantarte Ya Si después de ganar El Sporting No conseguimos levantar La moral de todo el equipo Y de toda la afición Es que Hace falta un cambio Pero ya Si Después de todo eso Pasa lo que pasa Bueno En fin Vamos a ver Opiniones Que ya quedan Nada 10 minutinos de programa Nada más Así que Julián Moreno Hace la dimisión Y Chupito Cada vez que haya Queda dimisión Vamos a acabar aquí Para la semana que viene Traemos agüita minera Barito FG Muy a mi pesar Porque este paisano De los pies a la gaveta Y es un currante Anquera no debe seguir Oscar Tamargo Necesitamos un cambio de rumbo Anquera está perdido Y los jugadores Dejan bastante que desear Harvey El mejor Hoy tocheca en tanto Jorge Candamo Anquera fuera Juan que dice Última oportunidad Contra el Fijón Un cambio antes del derbi Esa sería mi opinión Coño Ha rimado J Prefiero no opinar Dice Ibracalabra Pues pide Mola Funcionario azul Como concepto Dice Buceta Ridículo MR.R Dice Vergüenza total Esa es mi opinión Kirinki Defensa perdida Y en contracolpe Nos ganan Y delantea No hay Por más centros De barcelos que haya Que también es verdad De todos los comentarios Ya se ha acabado No, no Que la queda Queda los cuatro Ah, bueno Sí, sí Corium Que dice Sin el ex Los jugadores No creen en lo que hacen Lo de la banda derecha Digno de estudio David Se acabó el crédito Anquera Los jugadores necesitan Un gran toque de atención Aguantar para el derbi Con la poca dignidad Que nos queda ahora Y la afición a rimar Por enésima vez El hombro Después No habrá más compasión Juan Díaz Que ya es el penúltimo comentario Nos dice que El mejor partido de la temporada Ironía Y por último Un emoticono Oski ¿Cómo describirías Ese emoticono? ¿Has traído los cafés? Bueno Y una cara Bastante Compungida Como nos queda Yo creo que fue la cara Que nos quedó a todos Sobre todo Después de lluvia Cuando tenés un amigo de Coruña Nos jugamos un pijo Fue el peor partido De tu coño Pues a ver ¿No metisteis cuatro? ¿Quieres meternos ocho? No Pero por lo visto No Pero era opinión generalizada Desde la gente Yo estuve teniendo Coruña el viernes Pero me volví a sacar Y la gente también decía Que era el mejor equipo Que había pasado La primera parte No Dijeron que era El que había planteado El partido De tú a tú El único que había planteado El partido Sí, sí Son los primeros 20 minutos Pero claro 20 minutos Y luego se acabó Luego Luego Como un flan Como un castillo de Naipes Como una hoja Que se ha llevado El viento en otoño Yo Lo de castillo de Naipes Lo veo es que Totalmente Venía pensando Cuando venía para aquí Lo de Titular Del partido Era castillo de Naipes Es que es total ¿Y por qué no lo has dicho? Dios, te lo he quitado Dios Para mí anteriormente Bueno Sí Ahora que no es el domingo El domingo por la mañana ¿Cuál va a pasar por tu lado? Yo creo Yo no vuelve No, yo No, por favor Yo creo Que los dos entrenadores Firman en el empate Ambos Sí Ambos dos Si por ellos fuera Caía una tromba de agua El empate El empate No va a pasar No va a pasar No va a pasar El que está ahí Está tranquilo Está tranquilo Con el problema Entonces Yo voy a decirlo claro Ganar por lo civil O por lo criminal Con la mano De penalti Que no nos pitan En el último minuto Me da igual Pero ganar Ganar porque si no La situación se pone Muy, muy Muy preguda Muy Chuga La verdad Porque en segundas Tres dinámicas Si te metes ahí abajo Después es difícil salir Es muy complicado salir Es muy complicado salir Y Vamos a ganar No tengáis ninguna duda Yo lo que tengo Es llegar a gol Ese es el medio Que tengo al amigo Que no lo metan En propia fuerza No pasa nada Pero vamos a ganar El partido lo ganamos Y Yo me consta Que los jugadores Están conscientes De la importancia que tienen Y hay jugadores Dentro del vestuario Pero que si Se lo están haciendo Saber a los demás O sea que Es miedo Que falta de motivación No va a haber Como si en un derbi No hay motivación Y Y Nosotros vamos a ponerlo nuestro Y vamos a celebrarlo Luego a las 11 de la noche Por ahí Ahí, ahí Ya tengo Ya me acuerdo Y nada Y seguirán Kela Y luego algunos dirán Joder Mereció la pena Haber perdido eso Jamás Un derbi Nunca Y Depende lo que dependa De él Por lo tanto Vamos a ganar Ni de coña Por lo civil o por lo criminal Además es Después del derbi Y volvemos a jugar otra vez en casa Ya lo hace Roberto Aion Y no No me tocaron Aparte es un poco Un poco Pelín Oscuro Oscuro No a ver No son cosas tal Pero hay cosas Complicadas de conseguir Y tal Roberto las consigue Y yo no Llego a tanto Pero Pero la verdad es que Lo tienen Es difícil O sea No Las cosas Para ser el Liga de Fútbol Profesional Joder Sí Parece Para mí Por lo menos me sorprende Encontrar un equipo así Héctor ¿Vamos a dejar hablar a Juan? Sí, sí, claro Eso es la Juan Que estás No, no Os estoy escuchando todo No, no Bueno Sí, sí, no Ya sé Ya sé Primero antes de nada Vamos a ver Tenemos que jugar ahora Tenemos que jugar ahora este partido Y a ver qué pasa Es decir Yo creo que Tenemos un rival que viene en una situación Similar a la nuestra Con un punto menos Y que bueno También tratarán de dejarse la vida Pero nosotros tenemos que demostrar Que jugamos en casa Que con nuestra gente Y que vamos Que el partido Que nos va la vida en ello Y que Lo que decíais un poco antes Es decir Que si ante el Sporting No somos capaces de levantar cabezas En el caso de que ganemos Pues no sé Ante quién Ante quién lo vamos a conseguir Y entonces Bueno Vamos a tratar de Yo por lo menos Voy a intentar ser positivo Pensar que el equipo Con el apoyo de la gente Va a cambiar la Va a cambiar la dinámica Va a cambiar la dinámica Y luego sí Efectivamente De ganar Pues enfrentarnos a un Reus Que esa victoria Pues es otra Que tiene que ser obligatoria Y más con lo que estáis diciendo De la situación en la que está Sí Y tanto además Bueno Quedan tres minutos Advertíos que hay los dos Y los tres Hosti Hola Pero advertíos que hay los dos Además ¿Quieres perder el Sporting Del derbi Y de esas cositas? No bueno Aparte de salir todo el día A celebrarlo Por añadir un poco Estoy de acuerdo con vosotros De que al final Hay que ganar por lo que me lo Por lo que me da No creo que nadie Incluso los que quieren Echaran queda Sí o sí Ya No creo que nadie Repito otra vez por si acaso Quiera perder Para echar a queda Vamos No se me pasa No se me pasa por la cabeza Que ningún obvista quiera eso Vamos Pero sin ninguna duda Por eso Estoy seguro Que el taller Va a ser una caldera Seamos 30.000 O seamos 20.000 Me da igual Va a ser una caldera Impresionante Que al ritmo de entrada Se va a apretar No va a haber pitos De primeras al equipo Sin ningún tipo de duda Por lo tanto Por lo tanto Más apoyo el equipo No va a tener Más apoyo Del que puede tener No lo va a tener Por hablar un poquito De fútbol Se enfrenta Un equipo Que ataca bien Aunque No los estén chupando Ataca bien Y defiende mal Contra un equipo Que defiende bien Y ataca mal 0-0-0 O sea 0-0 Si el que juega mejor Es el Sporting Si el que juega mejor Es el Oviedo A lo mejor acaba 5-5 Es que Depende de lo que Lo que ha querido Entonces Entonces Fijaros que Al final Yo creo que El año pasado Los neres Ya más o menos Veías por donde iban Pero creo que este año Es una incógnita Absoluta ¿Este año Poboleadas Poboleadas O La muerte Que eso A nivel espectador También tienes un puntito A favor A ver Depende Depende Si es un partido Como el de Ray y Májaro En casa Y dices Madre que me parió No Pero no deja de ser un derbi A ver Leña Lo de intensidad No Si si Forrín Forrín Y Michael Santos Eso lo sabe A mí Claro Claro Y Y Y Y Y Y Y José Lu O Toche O el que juegue El que juegue Sí También A ver Leña Carmorna Volando Es un derbi Es un derbi Claro Claro que va a haber El tema para mí Deportivamente Es a ver Yo todavía No sé con quién Va a salir Angela Yo tampoco La verdad Y tampoco Y tampoco Baraja Baraja la semana pasada Dejo De todos los tres Fichajes Estrella En la grada Esta semana Si si No Es que esto Está muy El asunto Está complicado Sí Porque yo No sé Supongo que El Sporting Pondrá Reba Jorjevic Pero luego Hombre Es lo esperable Pero luego Jorjevic Y Pablo Pérez No lo tengo yo tan claro No lo tengo yo tan claro Que vaya a jugar euros No lo sé No lo sé O Neptali A lo cual pone Neptali Es que es un tanque Ese señor Es que vaya por paso No lo sé A ver Ya te digo Que la alineación de Olviedo Ponga lo que ponga Va a sorprender Yo creo Que en Olviedo Hay dos seguros Que son Bárcenas Y Alain Porque si no se fueron Con la selección Yo presupongo Que van a jugar Y Chamba ¿O no? No 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 Yo esa es otra pregunta Que quería haceros ¿Creéis que va a haber Otra vez cambio En la portería? ¿O que va a pasar Yo diría Yo diría Se dice que Cuando se pone un portero Hay que hacer un fin Mínimo cinco partidos Es que si yo No me salgo A la gente No me mientas Yo es que Yo tengo la experiencia De aquí en Tenerife Me parece que La temporada pasada De cuando estuvo Precisamente Martí Entregando en la primera vuelta En Tenerife Que hubo un momento Que llega a quitar A A Dani Hernández Y pone A Carlos Abad Y lo mantiene Pues no sé Si dos partidos O una cosa así Y luego vuelve a poner Otra vez a Dani Hernández Quiero decir que Sí, sí No sé si será similar O Carlos Abad Es En fin Es que No hay No hay comparación Y yo creo que También Martí En el vestuario En Tenerife Tuvo bastantes problemas Si no me equivoco Sí Ese vestuario De los complejos De segunda Sí Por eso me fastidia A mí el comunión Ese año Tú sabrás más Juan seguro Sí hombre Luego cuando llegó Echeverría Ya fue cuando Se enderezó un poco Todo Y luego unido A los fichajes De invierno Que hicieron Cuando trajeron A Milla Y trajeron A Alex Murga ese Pues ya fue cuando Pegaron Un poco El empujón Hacia arriba Pero No, no Quiero decir que Pues un poco A colación De lo que comentábamos La situación En la portería Pues a ver Yo Sinceramente Si os digo la verdad Yo no sé Lo que va a hacer No sé lo que Pensará hacer Yo creo que Pues a lo mejor Opta por volver A poner a Alfonso Considera que le ha dado Ahora dos partidos A este portero Y que no le convence Me imagino que Yo creo que es un poco Lo que decís Que va a sorprender A Milla Lo que haga Es que es inesperable Lo que haga No sé Tiene sentido Bueno Oski ¿Y tú qué te esperas Del Derrick? Del segundo Ya lo sabes Y de la alineación No lo sabe ni él Ni su segundo Yo creo que Le dará muchas vueltas Pero No creo que juegue Con cinco atrás No sé Vuelta por ser Es que no lo sé Es que no lo sé Es que ha cambiado Tanto En tan poco tiempo Primero Siguió con una idea Hasta los cinco Después de los cinco Lo mantuvo en tres partidos Y luego ya fue Cuando está apretado Se pone un poco Quizá Quizá siente a Forlín Para ellos A lo mejor pone la defensa Del día De la porcom Eso es En la primera parte Cuando pone a A Cristian A la izquierda A la Nis Forlín Y luego Creo que era esa ¿No? Y luego en la derecha No sé si era A la derecha Pues a ver Hace una semana A ver Juan Esparla Descartado Y ahora pues Ya está entrenado Mates Porque no creo que juegue Con Barcenas De lateral No creo No sé No lo sé Veremos Veremos Porque ya queda menos Para saberlo A mí la verdad Está Carlos Martínez recuperado Ya está Carlos Martínez recuperado Es que Es que yo que sé Poner doble lateral Poner doble lateral Con Carlos y Diego Y por delante Para equilibrar el equipo Para equilibrar el equipo En Epo Puso a Barcenas Por detrás de Diego Ya pero bueno Eso fue circunstancial Por el cambio que hizo Quitó a Tejera Metió a Diego Y el cambio era Ponerlo No Era circunstancial ¿Dónde fue? Sí Básicamente No quería gastar jugadores Cambio circunstancial Y punto Pero yo Doble lateral En un lado Doble lateral Para cuando vayamos ganando El cambio va a ser Pero no De momento De mano no creo No sé Yo creo que cuando Tienes problemas atrás Cuantos más defensas Metes Es peor que más Sí Eso le va a dar Pues jugamos como antiguamente Un 1-4-5 O no sé Pero bueno No lo sé No me salen los números Jomen 1-4-5 Quedan todavía 5-10 Para el derbi Y ya estamos ahí Espectantes Sí 1-4-5 Somos Tengo el porteo Vamos Matemáticas ¿Vale? Las matemáticas Que llamamos Entre los domerinos De cuánto Hasta salir Y demás Y el 1-4-5 Maravilloso Madre mía En tiempos de Ángara Que bueno Que bueno Que bueno En fin Tiempo acabado Tiempo acabado Al final Te va a batallar Como quien dice ¿Dónde se cobra? Al salir Al salir Por los Antes de la dimisión Bueno Que nada Queridos espectadores Muchísimas gracias Por estar aquí Pablo A ti Colega Muchas gracias por venir He encantado Una semana más Héctor Bienvenido Tío Gracias por la invitación Una semana más Ahí está Muy bien dicho Juan Bienvenido Una semana más Muchas gracias De verdad Pues gracias una vez más Y nada Nos vemos a la próxima Bienvenido Bienvenido Muchas gracias por venir Muchas gracias Por contarnos Todas las historias Anécdotas Solidaridad Tumidismo Un programa Completísimo Yo estaba tan tranquilo Con el derbi Con seduce Eso me pongo nervioso No Yo llevo nervioso Desde ayer Que ya se me ha olvidado De por casi Pero me había recordado Otra vez Que se iba a hacer Bueno En definitiva Queridos espectadores Muchas gracias por estar aquí Queridos orientes Dibujos También Y yo no tengo nada más Quiero decir Que vamos a ganar el derbi Hasta luego Y a lo viedo